Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores participantes en estas jornadas de calidad en el Espacio Iberoamericano de Educación Superior. La Universidad Internacional de La Rioja, a la que me honro en representar, les agradece su presencia y el trabajo de preparación previa que, en el caso de los ponentes y de los otros intervinientes, ello supone. La UNIR es una universidad joven y que resulta especialmente apta para ser desarrollada a través de la modalidad de enseñanza online o a través de Internet. Esta modalidad docente, que hasta la fecha es la única que despliega nuestra universidad, se ha revelado también como del todo idónea para que los estudiantes de educación superior cursen sus estudios universitarios en universidades establecidas en naciones distintas a la propia. En nuestros títulos oficiales, especialmente en los de posgrado, son varios miles los alumnos no españoles que están matriculados en la actualidad. En su mayor parte son estudiantes iberoamericanos. Estas dos circunstancias a las que me he referido, esto es, el encontrarnos inmersos sin inercias previas en el Espacio Europeo de Educación Superior, que ha sido una de las más importantes y exitosas iniciativas políticas de las instituciones europeas en los últimos decenios. Y, en segundo lugar, la constatación de las posibilidades de internacionalización que tiene la educación superior en el ámbito iberoamericano nos hizo plantearnos en la UNIR de la UNIR. Hace más de un año que un importante servicio a la sociedad española y a las sociedades de las naciones hermanas del otro lado del Atlántico sería el de fomentar, en la medida de nuestras posibilidades, que se vayan dando pasos en lo que podía ser algo análogo al Espacio Europeo de Educación Superior dentro de la Comunidad Iberoamericana. Meta, por lo demás, ya fijada en la decimoquinta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca en octubre del 2005, que se propuso, estas son sus palabras, avanzar en la creación del espacio iberoamericano del conocimiento orientado a la necesaria transformación de la educación superior. Esa inquietud le fue presentada por los órganos de Gobierno de nuestra Universidad a su Consejo Social, cuyo presidente tomará a continuación la palabra, que la acogió decididamente y que entendió que quizá la mejor manera de hacer algo realmente útil y concreto debería centrarse en la que a los expertos se les presenta como la pieza clave para el establecimiento de ese deseado espacio común, que no es sino la política de calidad de los sistemas de educación superior iberoamericanos. De ahí la celebración de estas jornadas sobre calidad, cuya organización el Consejo Social de la UNIR encomendó al profesor Guillermo Calleja, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que la ha llevado a cabo con la dedicación, el rigor y el buen hacer que le caracterizan y por lo que le estamos muy agradecidos. Muchas gracias de nuevo, señor ministro, por su presencia y muchas gracias también por la presencia de todos ustedes. Señor ministro, quiero saludar y además agradecer la presencia del señor ministro al rector de la Universidad de la Secretaría de Estado, a los rectores y vicerectores que nos acompañan, a los secretarios generales, a los secretarios de la Universidad y de forma muy especial a los ponentes de enorme prestigio académico, de una enorme calidad que hoy han tenido la generosidad de desplazarse, como con acierto decía el rector muchas veces, desde países físicamente muy lejanos, emocional y culturalmente muy cercanos, para participar en estas jornadas de calidad en el espacio buroamericano de educación superior. Pero quiero, por encima de todo, agradecer la presencia, la presidencia de este acto de inauguración por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo. Tu presencia en este acto, señor ministro, es además de un motivo de gratitud para nosotros, un fortísimo estímulo para la tarea que tenemos encomendada, para el propósito que tenemos asumido y, desde luego, somos claramente conscientes de que no vamos a defraudar la generosidad y la confianza que el ministerio en general y el señor ministro en particular depositan en este esfuerzo, en este intento y puedo asegurarte, antes de que comencemos el trabajo formal de las jornadas y que estaremos a la altura de esa confianza, que daremos lo mejor de nosotros mismos y que, naturalmente, el fruto de este trabajo será puesto a disposición a través del ministerio, de toda la sociedad, de toda la comunidad educativa española, iberoamericana y que, por eso, habremos intentado y espero que también que he conseguido contribuir a una de las metas más atractivas que en estos momentos tenemos por delante, que es conseguir ese espacio iberoamericano de educación superior. Porque ese, señor ministro, señores y señores, es el propósito, ese es el objetivo de estas jornadas. Pero somos conscientes de que cuando se aborda un intento de tanta ambición hay que hacerlo desde unos parámetros de calidad y, desde luego, de excelencia. Y solamente desde la búsqueda de excelencia es como conseguiremos el propósito de transformar la sociedad a través de la educación. La creación de este espacio de educación superior es, en estos momentos, uno de los retos más fascinantes que puede tener no solamente las universidades españolas, iberoamericanas, sino, me atrevo a decir, que toda la comunidad educativa en general. Porque no afecta única y exclusivamente al ámbito de la docencia. Estamos hablando del auténtico motor de crecimiento. Estamos hablando del instrumento determinante para la transformación de nuestras sociedades. Estamos hablando del elemento que nos hará ser no solamente más competitivos, sino alcanzar ese grado de satisfacción de nuestras sociedades en el siglo XXI, que por encima de los viejos parámetros, de los recursos naturales, del capital circulante, de cualquiera otro que en épocas anteriores podían determinar cuáles eran los motivos de prosperidad de las naciones y de las sociedades. Sin duda ninguna, hoy en el siglo XXI es el talento, es el conocimiento, es, en definitiva, aquello adquirido a través de la educación lo que va a determinar el liderazgo de nuestras sociedades. Y ahí es donde queremos estar, señor ministro. Queremos estar porque otros lo han visto. Lo han visto y lo han hecho, y hay que decirlo, lo han hecho con acierto. Estamos pensando, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Iberoamérica tiene que estar presente en estos momentos como un actor relevante frente al mundo universitario anglosajón, que desde un esfuerzo legítimo y que nosotros lo que tenemos que hacer es contemplarlo como un auténtico estímulo, de ninguna de las formas, con ningún tipo de recelo, pero nos tiene que enseñar también cuáles son directamente en nuestras oportunidades. De hecho, hoy día, en estos momentos, el primer país en estudiantes en español es precisamente estudiantes universitarios, es Estados Unidos de América, con más de 500.000 matriculados en sus universidades. Pero tenemos que ser conscientes de que, siendo esto así, nosotros juntos, la comunidad iberoamericana, aquellos que compartimos el español, el castellano como una lengua común, tenemos en estos momentos una previsión de 20 billones de estudiantes universitarios en los próximos 10 años, según los datos de la UNESCO, lo cual nos da, sin duda ninguna, una fortaleza extraordinaria. Muchas veces se utilizan parámetros que probablemente lo que hacen es esconder las propias realidades. El otro día teníamos ocasión en la universidad de contemplar algunos, cuando comparábamos, por ejemplo, el número de universidades que existen en Madrid. Cuando hablo de Madrid, hablo de la ciudad y de su entorno, lo que es nuestra región de Madrid, jurídicamente la comunidad autónoma. Hay quien piensa que 14 universidades es un número excesivo. Londres tiene 60 universidades en estos momentos. Y lo que es importante, esto no pensando solamente en la comunidad propia, sino en el número de alumnos internacionales. 16.700 alumnos internacionales tenemos en el ámbito de Madrid, frente a los 102.900 que tiene la ciudad de Londres. Esto es lo que nos tiene que hacer ver cómo la educación es mucho más que la satisfacción de un servicio público. Es el instrumento determinante para alcanzar los objetivos que se marca a cualquier sociedad y, desde luego, que tiene una relevancia absoluta en las propias economías. Son muchos los empleos que el sistema universitario crea en Madrid, concretamente más de 15.000, pero son cerca de 90.000 los que se crean por el sistema universitario en el ámbito de Londres. Creo que, por lo tanto, somos todos plenamente conscientes de que, afortunadamente, tenemos un buen camino para recorrer. El ministro que hoy nos preside es, por encima de cualquier otra cosa, y lo digo desde un conocimiento extenso e intenso de la persona y del político, un europeísta. Un europeísta que ha dedicado toda su vida a la construcción de la Unión Europea, que ha entendido y nos hizo entender, tengo que decirlo, a los que todavía no alcanzábamos esa confianza, vamos a decirlo así. Estoy hablando de hace muchas décadas que este tenía que ser el camino a través del cual no solamente España alcanzase su posición, sino sobre todo a través del cual España aportase a la comunidad ciberamericana unos valores añadidos que, desde un aislamiento peninsular, nunca hubiésemos sido capaces de conseguir. Pues bien, yo creo que nosotros tenemos que mirar como un modelo de éxito lo que se ha sido capaz de hacer en la Unión Europea a través del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que las titulaciones universitarias de 48 países europeos tienen el reconocimiento automático en el resto. Este modelo, señor ministro, creo que es el que nos tenemos que dirigir de cara a la construcción de este nuevo espacio iberoamericano de educación superior. Y del modelo europeo tenemos que aprender de algunos de sus elementos básicos que lo han convertido precisamente en éxito. En primer lugar, una estructura común de titulaciones que esté basada en una métrica común. Y, en segundo lugar, la calidad, un sistema de control de calidad que, a través de agencias de calidad de los distintos países, acreditadas en la ENCA, puedan, de verdad, dar plenamente satisfacción y puedan hacer viable esa homologación o libre circulación que es lo que nosotros estamos pretendiendo. Es evidente que un proceso como el europeo ha requerido, lo sabe mejor que nadie el titular del ministerio, de esfuerzos continuados, coordinados, para conseguir esa libre circulación de titulaciones universitarias. Y, por eso, esta comunidad iberoamericana, señor ministro, es plenamente consciente de que sería más realista comenzar por la implantación del sistema en cuanto a la estructura común de titulaciones y el sistema de control de calidad, pero de aplicación a las universidades y a las titulaciones en lugar de a los propios sistemas universitarios nacionales hasta que, y ojalá sea bien pronto, se alcance ese nivel de excelencia en los propios sistemas nacionales. Creemos que la calidad debe ser plenamente determinante y esa es la razón para que nosotros postulemos que, para no perder nunca ese marchamo de calidad, ese sistema de control sea de aplicación a las universidades y a sus titulaciones. Termino reiterando mi agradecimiento. Creo que estamos aquí representados los que tenemos que ser los actores directamente de este éxito que, sin duda, si se alcanza, será un éxito compartido. Las universidades, como motores de la educación superior, que incluyen cada vez más criterios de calidad en su actividad. Las agencias de calidad de los distintos países, que es una pieza vital del engranaje con una excelente labor que consiguen con esa labor aportar a la mejora de la calidad interna de las universidades. Queremos en estos momentos aprovechar la ocasión para hacer homenaje al magnífico trabajo desarrollado en este sentido por la NECA. Y, por último, los gobiernos, los distintos gobiernos nacionales y, en este caso, el gobierno de España, que son los que, a través de su acción y del correspondiente desarrollo normativo, incentivan y favorecen la implantación de la calidad. Es verdad que estamos en una época de crisis. Es verdad que quizá esas dificultades de hacer grandes infraestructuras pueden hacer pensar a algunos que los gobiernos tienen que ser únicas y exclusivamente equipos de gestión porque no pueden abordar grandes transformaciones de la realidad. Nada más lejos de la verdad. Por encima de las propias infraestructuras está la capacidad de dotarnos de un proyecto común y compartido que sea verdaderamente capaz de alcanzar en la comunidad iberoamericana lo que, con éxito, hemos tardado muchas décadas, pero hoy es una realidad alcanzada dentro de la Unión Europea. Si fuésemos capaces, además, de que España fuese, una vez más, el puente de comunicación entre esa feliz realidad que hoy es Europa y esa formidable potencialidad, además de realidad, que es la comunidad iberoamericana, en un espacio educativo de educación superior, creo que habremos alcanzado plenamente sus objetivos. Muchas gracias, señor ministro, por perseguirnos en este acto. Señor rector de la UNIR, señor secretario de Estado de Educación, señor secretario general, señores ponentes que han venido a estas jornadas, si me permiten ustedes utilizar aquella hermosa expresión de la Constitución de Cádiz, los españoles del otro hemisferio. I also see that some of you do not understand Spanish yet, but be welcome, we are very happy to have you here and to know your experiences. Querido Alberto, vengo de Francia, donde, como saben ustedes, utilizan esa fórmula estupenda, une fois président, toujours président, pero con Alberto uno no sabe cómo llamarle, si alcalde, presidente, ministro, yo te llamaré querido Alberto, porque son muchos los años. Yo voy a decir que somos viejos amigos, pero viéndole parece imposible, está tan joven que parece que sea viejo amigo de nadie, Alberto, ¿verdad? Pero es verdad que somos viejos amigos unidos, no solo por el afecto, sino también por compartir muchas ideas y muchos principios, muchos valores y muchos propósitos, que es lo que al final hermana en la vida. Te agradezco mucho que hayas recordado a mi primer amor, que efectivamente fue Europa, uno no olvida su primer amor. A mí me pasa como a Stefan Zweig, a quien en el tiempo de ayer, tiene una hermosa frase donde dice yo, me robaron todo, me robaron mi país, me robaron mi lengua, me robaron mi familia, mis amigos, y me robaron a Europa, la patria de mi elección. Es hermoso eso, la patria de su elección. Bueno, yo hice como a Stefan Zweig de Europa la patria de mi elección y ahora estoy en otros menesteres, pero te agradezco que recuerdes a mi primer amor. Mi primer amor que efectivamente Europa ha hecho mucho en el tema educativo y lo ha hecho yo creo que bien. Ayer en la OCDE me recordaban como uno de los debates todavía pendientes en el diálogo con América Latina consistía en si había que primar el acceso a la educación o la calidad. Yo creo que no son dos cosas que sean contrarias entre sí, pero que son dos cosas que hay que combinar. Había unos que decían lo único importante es el acceso y otros decían, oiga, no olvidemos la calidad. Ese es el debate en el que estamos y es un debate en el que me parece que lo útil es tenerlo. Y por eso yo felicito a la Universidad Internacional de La Rioja por habernos convocado en este marco realmente esplendoroso de la Casa de América para hablar de ello. Y este espacio iberoamericano de educación superior yo creo que debemos concebirlo como un trayecto y no como una estación de término de un viaje perfectamente pautado. Pero aunque se trate de un viaje con opciones abiertas en cuanto al itinerario, en cuanto a las escalas, resulta más necesario que nunca ceñirse a una roja de ruta precisa y definir correctamente los compañeros de viaje más adecuados para alcanzar las metas deseadas. Y por eso me parece que la presencia de ponentes tan distinguidos, tan importantes aquí, va a contribuir a ello. De eso trata precisamente este seminario, de preparar la logística del viaje, identificando correctamente los guías de los que nos serviremos, que han de garantizar un trayecto seguro y fiable por distintos territorios y jurisdicciones, haciendo que esa metáfora del viaje trascienda al mero recurso del lenguaje para convertirse en una forma de entender la construcción de ese espacio iberoamericano de educación superior. Es evidente que no partimos de cero. En ambas regiones contamos con una sólida arquitectura de organismos nacionales, con legislaciones de diferente naturaleza y tradición, pero que comparten un mismo respeto por la autonomía de las instituciones de educación superior. Y también la confianza, esto me parece importante, en los organismos multinacionales para contribuir a la solidez de un espacio. Se trata de sistemas, por tanto, comparables en la base, en lo fundamental, que han escogido itinerarios distintos, debido a trayectorias históricas y culturales también diferentes, pero que han iniciado en un momento dado, como lo hicimos en Europa, un camino de conocimiento mutuo de trabajo en red. ¿De qué se trata, a fin de cuentas? Se trata de lo de siempre. A los políticos, para lo que nos han elegido, es para hacer la vida más placentera a los ciudadanos, para hacerles más felices. Muchas veces se olvida esa fórmula tan hermosa de la Constitución americana, la felicidad de la gente, lo que nos interesa. Y un ingrediente de esa felicidad es la educación, que es transformadora de las sociedades. A mí siempre me ha importado mucho destacar la dimensión social que tiene la educación. Y, por tanto, de lo que se trata es de beneficiar al mayor número de personas, fortaleciendo con referentes de calidad las instituciones universitarias. Esto también es importante. Hay que distinguir, hay que separar las voces de los ecos, diría un poeta español, y evitar, como decía un filósofo, esta vez madrileño, Ortega, que la moneda falsa circule sostenida por la buena. Por eso, evaluar la calidad tiene todo el sentido. Esto nos permitirá defender y respaldar en nuestros países aquellas instituciones de educación superior confiables, permitiendo que sean estas las que contribuyan a un espacio común abierto a nuevas posibilidades. Y eso nos lleva también a identificar aquellas que no cumplen con los criterios básicos de calidad. Y ello con un doble objetivo. La oportunidad de mejorarlas. Y, en segundo lugar, también permitir que la sociedad tenga mecanismos para protegerse de las que utilizan la etiqueta universitaria como patente de COS. Por lo tanto, dan información a la gente de cuáles son aquellas que dan verdadera calidad en aquellos objetivos que tienen. Y en estas jornadas, yo creo que han tenido otro acierto, señor rector, el de congregar hoy y mañana aquí a los representantes de ese triángulo conformado por los gobiernos barra organismos multinacionales, biregionales, con las instituciones de educación superior y con las agencias de calidad, poniendo en el centro de esos retos y oportunidades de los objetivos de las jornadas la figura del estudiante y de la sociedad como beneficiarios últimos de ese espacio iberoamericano de educación superior. Esta iniciativa de la Universidad Internacional de La Rioja tiene el mérito de haber incorporado a los actores relevantes de los procesos asociados a la construcción de espacios de convergencia regionales y quiero felicitarle por ello. Se trata, como decía, de jornadas de debate, de trabajo, no tanto de presentar de una forma autocomplaciente un inventario de los éxitos que innegablemente se han conseguido, sino una oportunidad para la reflexión de cuáles son las mejores prácticas de movilidad y de acreditación de la educación superior que permitirán reforzar este espacio iberoamericano de educación superior. Y en esto es muy importante también, son muy importantes los mecanismos de acreditación y evaluación de la calidad de las instituciones. Esto se ha conseguido, como decía antes, en Europa, recuerdo en el año 2005 en Bergen, el documento titulado Criterios y directrices para la garantía de calidad de la educación superior que hemos estado dándole vueltas junto con UNESCO, junto con la OCDE. Es decir, estos criterios constituyen el cemento de la arquitectura del aseguramiento de la calidad europea. En el plano español, quiero agradecerte, Alberto, que a Italia ha referido a la NECA, que cumple una función primordial. Ha llevado a cabo la NECA dos procesos de evaluación externa coordinados por la Asociación Europea de Agencias, la ENCA, en 2007 y en 2012, y fue la NECA una de las tres primeras agencias europeas en formar parte del Registro Europeo de las Ciencias de Calidad, el ECAR, en el año 2008. En el contexto iberoamericano tenemos RIACES, en cuya constitución en el año 2003 participó a NECA y que ha desarrollado una actividad constante a pesar de las dificultades de no contar con un marco tan articulado como en el caso europeo. Desde el año 2008, RIACES ha desarrollado también unas directrices comunes para guiar los procesos de autoevaluación de las agencias latinoamericanas, sentando las bases, también importante, para futuros acuerdos de reconocimiento mutuo entre agencias sobre una base similar a las que se establecen en el espacio europeo de educación superior. La clave, en mi opinión, estará en el análisis de estos códigos de buenas prácticas desde la perspectiva de una suerte de lengua franca utilizada por las agencias en una escala internacional para consolidar ese espacio del entendimiento y confianza mutua antes de pasar a hablar de un reconocimiento de las prácticas o de los resultados de sus decisiones en un contexto bi-regional como el que da título a estas jornadas. Y permítame que concluya con un deseo y con una propuesta. Mi deseo es que los resultados de estas jornadas de trabajo desemboquen en algo así como una hoja de ruta detallada para profundizar en la consolidación de un espacio iberoamericano de educación superior. Y mi propuesta es que esa hoja de ruta, una vez que la hayan elaborado ustedes, se dirija a los ministerios de las organizaciones participantes o que las asuman los ministerios aquí representados para que alimenten las agendas nacionales pero sobre todo sobre todo las agendas de los organismos multilaterales implicados en la consolidación de este espacio de educación superior iberoamericana. Un espacio que estoy seguro contribuirá a acercarnos desde nuestra práctica cotidiana, desde nuestra responsabilidad concreta al ideal expresado por un filósofo español reciente premio Princesa de Asturias don Emilio Lledó que afirmó precisamente recogiendo el tiempo ese premio que nuestro sistema educativo funciona que ningún sistema educativo que ningún sistema educativo funciona sin la utopía de un ser humano mejor y ninguna política actúa sin la utopía de una sociedad mejor que así sea aplausos aplausos Gracias.